Uy, pero bueno, parece una misa, pero trajo mi tío, se le da muy a mis hijos, ay. ¿Cómo que vas a decirte de ropa aquí y mira cómo está vestido? No. Miren, deben entender que para la portada del CD deben verse súper espectaculares. No. Por favor. Pero si somos unas divas, a ver, mira, mira cómo nos vemos. ¿Qué es esto? No vamos a cambiarlo, no. Jamás. No controles mi alma de vestir porque es total, que a todo el mundo no controles mi forma de mirar porque es total, que a todos les encantan. No controles mi vestido. No controles mi sentido. No controles mi vestido. No controles mi sentido. No. Nunca. Ay. ¿Y esas caras de rabia? Vamos a iniciar las teléfonos. La boleta es culpa del palo que nos quiere preguntar a vos, es tía bolita. ¿Qué es eso fuera? ¿Qué? 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 ¿Abuela? Oh, pucha. Pida, sean bien creativas, use su imaginación. Puedo, pueblo, nadie hizo tu estimado a mí. Puedo, pueblo, en amor estoy todos conmigo. Puedo, pueblo, yo siento tu mente. Muy bien.